¿Cuándo es el día de la independencia? El 7 de diciembre, el día de las velitas. ¿Y qué hacen? Ponen las velitas. Hay velitas para la Virgen. Diciembre es final de clases, final de semestre. Termina el semestre, Navidad. El 16 empieza la novena. 22 de diciembre, la lotería. 24 a la noche, cuando se cena y se abren los regalos. ¿Tiene nombre? Sí, en realidad le decimos Navidad. Nosotros Nochebuena, el día 24, Navidad es el 25. Claro, porque Nochebuena es muy español. El 24. Ok, el 24 sí. La celebramos el 24. Y bueno, es una cena familiar. ¿Y el 25? Es un día de descanso. No, para nosotros Nochebuena es el 24. Se cena en familia y normalmente el 25 se come en familia. El 28 es el día de los inocentes. No sé. No lo va a ser. Y el 31 de diciembre se hace el año viejo. Se armó un muñeco con la ropa vieja, con todo lo que se quiere quemar. Año nuevo, que es el 31 de diciembre en realidad. Claro, pero es con los amigos. Es una celebración esencialmente con amigos. Nosotros con la familia. Puedes celebrar el 24 y el 25 con una parte de la familia y luego el 31 y el 1 de enero, que es Nochevieja y Año Nuevo, con otra parte de la familia. El 31 la semana antes empieza en el mercado ilegal a conseguir los juegos artificiales. Ajá. Y el 31 de la noche los niños también en la calle y juegos artificiales en todos lados. Bueno, nosotros ya no tanto, no los dejan, o sea, no se consiguen los juegos artificiales casi. Y el mercado negro. Ah, ¿y los reyes? No. ¿Les dejan reyes? Bueno, no se sabe qué día es y ya, pero no hay gran cosa. El día 5 es el día de la cabalgata de reyes, que es como el desfile de los reyes magos y todo. Pero no, no, uno de los tres reyes magos no tenemos. El día 6 de enero los reyes magos. Nosotros desde el 7 de diciembre que empieza, empezamos a bailar en la calle, hasta el 6 de reyes que se acaba. Clásico árbol de plástico. ¿De plástico? Verde. Sí. Y alguno más moderno del árbol blanco de plástico con nieve falsa. Con bolas, se le ponen luces alrededor al arbolito. El 8 de diciembre, o sea, es el día que oficialmente uno tiene que armar el arbolito. No, nosotros creo que no tenemos una fecha. Se pone nieve falsa en las ventanas o algodón, algodón en el árbol o en el pesebre. Bueno, el árbol suele ser de plástico, teniendo en cuenta de que A, es verano, B, no existe la tradición de tener que cortar un árbol especialmente para tener un árbol muriendo dentro de su casa. Sí, y venden una nieve falsa. Y uno puede ponerla al árbol o te puedes poner para la foto. Son más elegantes en Chile. Algodón. Es horroroso. ¿Y el Belén? Que para nosotros es pesebre. Hacemos el pesebre y es muy chistoso porque están las ovejas más grandes que las casas. Armas el arbolito, armas el pesebre. Sí. Se hace un pesebre también. Nosotros nos llamamos el Belén. Suele ser grande, con pastores, reyes, río que corre el agua, de todo. Hay barrios en donde la gente hace pesebres grandísimos de todo el patio, de toda la casa, de todo. Y uno va a visitar las casas. El misterio se llama también, que ya sé que son solo las figuras principales en... Pero en realidad no hay ningún misterio. Se pone la flor de Navidad. ¿Qué es la flor de Navidad? La floresta roja. Yo solamente la he visto en Navidad. Los arbolitos a veces se pueden comprar naturales. No conozco a ninguna persona en Argentina que tenga un árbol de Navidad que no sea plástico. Bueno, en Venezuela ha pasado, sí. Es gracias al chavismo. La botita de Navidad. Que la venden en la calle, en todos lados. La mesa de Navidad la decoran. Se pone un mantel. La gente tiene normalmente un mantel solamente para Navidad. Yo creo que no se suele decorar mucho porque se pone mucha comida a la vez en la mesa, entonces no hay mucho espacio para poner velas o ese tipo de cosas. Con servilletas. Rojas y verdes. Sí, sí. En Venezuela también esos son los colores. Luces en todos lados. En todos lados. Luces fuera de la casa, dentro de la casa. El cambio climático. Ya nada importa. En Navidad, las calles, árboles, bueno, los típicos, los cables eléctricos, afuera, que se ven. El barrio es una parte de la ciudad donde vive la gente pobre. Y los barrios están en las colinas, porque Caracas es un valle. O sea, los barrios están iluminados, entonces solo ves las lucecitas. Y se dice que bueno, que ese es el pesebre natural de Caracas. Lo mejor de la decoración, las calles, con el luce pascuero, muerto de calor, 40 grados y el pobre tipo sudando la gota gorda, teniendo los niños y los calzones de marido. Pintan en la calle las decoraciones de Navidad y se pone luces en todas partes. ¿Pero con tiza? No, 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 la pintan, supongo yo con pintura. ¿Y después qué hacen con la pintura? Ahí se va quedando, supongo, ¿por qué no? Ah, y una corona en la entrada de la casa. En la puerta principal se puede poner una corona. Sí, eso también. Navidad del polo norte, no sé qué es. Bastante eclíptico. La yaca. ¿Qué es la yaca? Mira, es una... ¿Cómo definirla? Es como una especie de tamal. Pará, ¿qué es un tamal? Bueno, no, vamos a empezar. Y en mi país se hacen buñuelos y natilla para Navidad. ¿Qué es natilla? Es una cosa ahí como un flan. Es una masa rellena de diferentes tipos de carne, cebolla, pimentón, ajo. ¿Y los envuelven en hojas de plátano? Y con pavilo se cierra. ¿Qué es pavilo? Pavilo es un hilo... Es un hilo como para el matambre. ¿Qué es eso? El pavo, la... O pernil de cerdo. O tamal. ¿Conocer el tamal? Ah, sí. Tamal con chocolate. Pero, sí. Hay que decir que los tamales en todos los países son un poco distintos. Matambre es un rol de carne que también se come en Navidad. Eso es verdad, me olvidé. Le pones en medio huevo, jamón, morrón... 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 Escochín. No, morrón es... Pimentón. Pimentón. Que a los gaticos les gusta también. Me encanta. Pero... Perdón, me emocioné. No. Comida fría. Porque hay que pensar que hace mucho calor. Pollo frío, pavo frío... Ah, para nosotros es lo contrario. Hay casos en los que se hace como un asado súper familiar. Pero, estás al aire libre. Para nosotros es lo contrario. Es invierno, hace frío, entonces es siempre en sitios recogidos. Pescados, pelletos... Lo más típico son los asados. Hay gente que hace pavo, hay gente que... ¿No hay una comida salada típica? Ensalada rusa, ensaladas frescas. Marisco, suele ser cochinillo o cordero asado, sino pues algún tipo de chuletillas o así. O pescado, pescado al horno también se puede comer. Huevos rellenos, tomates rellenos. Una obsesión con la yaca. Entonces ya cuando comienza noviembre, la gente comienza a hacer ayacas. Se reúne toda la familia y hay como muchas manos participando en la elaboración de la yaca. Qué hambre. Che, ¿y helado? No. Estamos en... En temperaturas distintas. En temperaturas distintas. En temperaturas distintas. No, el helado no está bien. Uf, salen kilos y kilos de helado de todo tiempo. Bananas, dulce de leche, chocolate con almendras, granizado, zamballón. Pan de pascua. ¿Un queque? No. ¿Saben lo que es un queque? No, pero ¿saben lo que es un queque? En Chile se dice queque al bizcocho con frutas secas. Ajá. Ok, como un pan de navidad. Como un panetón. Turrón español. ¿Sí? Turrón de todo tipo. Blando, duro, de almendra, de chocolate, de coco, de... O sea, torta negra. Yo creo que tiene algo de chocolate, pero no sabe a chocolate. Todo lo que tenga manjar. Siempre se come, pero... ¿Qué se pasa? El dulce de leche. Arequil. Arruinaste el nombre. ¿Panetones o pan dulce? Ah, nosotros también. Licor de huevo con algo de alcohol. No sé. Realmente no sé. Los cuchuflis, los barquillos. Los cuchuflis. No sabe a nada. El turrón, los mazalos. Uh, los polvorones. Se me han olvidado los polvorones. ¿Qué son los polvorones? Es un dulce hecho como de pasta de almendra. ¿Y qué toman? Lo que se bebe es whisky. Porque es más exclusivo. Suena más exclusivo y más internacional. Un año nuevo no se toma vino. Se toma cola de mono. Es aguardiente, con leche condensada, con café. Es un poquito fuerte porque hace un poco de calor, ok, pero rico. Rico, no. Durante la cena no se toma vino, generalmente, y luego para brindar en Nochevieja cava, champán. ¿Y no toman sidra? No sé si en Asturias, pero en el resto de España que yo sepa no. Champán, sidra y en realidad sidra. Para los que no se animan a tanta burbuja. Nosotros en diciembre tomamos Moscato Pasito. Eso es lo que las mamás dan. Es Moscato Pasito. Es un vino horrible, dulce, dulce, un vino dulce de galleta, pues va a tomar con galletas. El masato. Los buñuelos y las natillas se comen con masato o con avena. Eso sí es rico en Navidad. El masato se le echa canela por encima y es un agüita blanca rico. Supongo que no me van a oír y me van a regañar si eso no se hace así. Agüita blanca con sabor a... Amasato. No sé. La misa. Lo peor. Sí, ya en Colombia no se hace, al menos no que yo sepa que la misa de gallo, la misa de 12 de la noche, ya no se hace. Bueno, las gaitas es la música típica navideña. Cuando pienso en gaitas yo me acuerdo más desde el ritmo que de las letras. Bueno, ¿cómo es el ritmo? Ay, no sé. Nosotros no cantamos nada en realidad. No, no, y no nos gustan los villancicos y no queremos música navideña de ningún tipo. Pero las tradiciones de 31 son mucho más divertidas, yo creo. ¡Calzón amarillo! Sí, el calzón amarillo y hay unos que se lo ponen al revés. ¡Para la buena suerte! Hay que empezar el año con plátano, el bolsillo. Me lo he dicho antes. Ya entiendes porque te ha ido. ¿Comemos 12 uvas con las campanadas? ¿Lo hacéis vosotras? No, una vez intenté hacerlo y no... Las 12 uvas. También. Con deseos. Lo gracioso es eso, mirar a tu familia, ver que todos están con la boca llena y felicitas el año nuevo. Es como un desafío, a ver quién sobrevive desde que lavarse 12 uvas en 12 uvas. Si lo consigues significa que vas a pasar bien el año. Salir con las maletas a darle la vuelta a la manzana para asegurar que vas a viajar. Están haciendo las tradiciones de... Al revés. Al revés. Llegaron, pero pésimo las noticias. La gente a veces... O sea, saca las maletas y sale del edificio de la casa y camina un poquito con las maletas porque eso supuestamente te va a traer viaje. Y entonces todo el mundo se encuentra en la calle con maletas. ¡Hola, Felicia! ¡Felicia! ¡Es muy raro! Puede que te encuentre otro vecino. Las lentejas. Las lentejas. Sí, la cucharada de lentejas. Nosotros seamos las lentejas en la billetera para... Pues sin cocinar. Las lentejas crudas en la billetera para que haya plata. De pérdida de comida. En Nochevieja se supone que da buena suerte ponerse ropa interior roja. No, nosotros usamos bombachitas rosas. Las chicas. ¿El qué? Bombachitas rosas. ¿Bombachitas qué son? ¿Pantaletas? Sí, unas pantaletas. La ropa interior. Sí, unas pantaletas. Si yo te digo bombacha, vos lo primero que pensás es un culo gigante y un pedazo de tela también gigante. Pero no, en Argentina tenés bombacha, pero estándar, y después bombachitas si querés algo tipo tanga o algo más sexy como para que no suene horroroso y poco sugestivo. Se supone que tenés que empezar el año con nuevas perspectivas y las perspectivas empiezan en ese lugar estratégico. Pero lo tienen que hacer las chicas porque te imaginarás que un calzón rosa en un chico no se lo va por bien. Y no va a tener tanta suerte. Claro, claro. La carta. Con los deseos que se queman las doce. Estás muy mal de perder la tradición. ¿Por qué? Porque estás quemando los deseos. Nosotros escribimos una que manda lo que no queremos que vuelva a pasar y otra donde escribimos los deseos y se guarda. O sea, el cheque de la abundancia. ¿Y qué es eso? Es un cheque del universo y uno pide dinero. Al ver el universo... Sí, lo más. Bueno, es que hay gente que le pide a Jesús porque yo me ocupo de un universo. Con cheque. Yo quiero el cheque del universo también. Claro. Si te gustan los hombres, le das un beso primero a un hombre. Si te gusta la mujer, le das primero un beso a una mujer. Pero no le das un beso a cualquiera que está al lado. Tienes que prepararlo. Un beso no se le niega a nadie. No, la ropa interior amarilla tiene que ser nueva. No, pero no solo la ropa interior, todo. Se debe estrenar el 31. La champaña y tirar la copa de champaña. Pero eso es súper peligroso. Es un poco ilegal, pero no pasa nada. Los petardos. No, pero la copa de champaña, mira, peligrosísimo. El vidrio es muy peligroso. Entonces lo pasas con amigos, pasas dos horas en una fiesta, tres horas en otra fiesta. Te encontrás con amigos acá, te encontrás con amigos allá. Hasta que a las 7, 8 de la mañana volvés a tu casa, pasas por una panadería, te compras unas facturas. Así que te juntas con tu papá recién despertado. Las facturas son bollos. Y algo así. Como poner unas medialunas, una cosa así rica.